Hay miles de especies de aves, unas de colores brillantes, otras de colores oscuros, unas vuelan y otras no. El ser humano tiene una estrecha relación con las aves, incluso son usadas frecuentemente como mascotas. A continuación, las 10 aves exóticas más bonitas y hermosas del mundo. Tucán pico iris. Esta ave puebla las selvas entre el sur de México, Colombia y el oeste de Venezuela. Es un ave de plumaje negro contrastado con el amarillo intenso del cuello y parte del pecho. Posee un gran pico, de 16 centímetros de largo. Su nombre se debe a que tiene un flamante pico con los colores del arco iris. En el macho, el pico se presenta de mayor tamaño. Se alimentan de frutas, invertebrados y reptiles pequeños, y miden entre 18 y 63 centímetros de largo. Faizán dorado. Es una especie de ave originaria de China. El plumaje en el macho es de color amarillo brillante en la cabeza, seguida de una serie de plumas que cubren el cuello de color anaranjado. Su espalda es verde y amarilla, el pecho es rojo carmesí. Y las alas son de color azul. La cola del faizán es muy larga, de color dorado y adornada por algunas plumas de color rojo. La hembra es de color pardo, para que sus depredadores no la descubran durante la época de cría. Urraca azul de Formosa. Es un ave de la isla de Taiwán. Posee una cola larga de 40 centímetros de largo, y mide alrededor de 65 centímetros de longitud. La cabeza, el cuello y el pecho son de color negro, los ojos son amarillos, el pico y las patas son rojas, y el resto del plumaje es de un color azul oscuro a púrpura. También tiene marcas blancas en las alas y la cola. Su dieta incluye serpientes, roedores, insectos pequeños, plantas, frutas y semillas. Diamante de Gould. Son unos pequeños pájaros de origen australiano. Poseen un plumaje precioso lleno de diversos colores y una personalidad alegre y vivaz. Estas pequeñas aves miden alrededor de 14 centímetros de longitud. Ambos sexos se caracterizan por tener colores vivos, como el verde, amarillo, rojo y azul. Los machos suelen ser más brillantes que las hembras. Una diferencia notable entre macho y hembra es que el pecho del macho es púrpura fuerte, mientras que el de la hembra es de color malva. Quetzal. Es un ave de aproximadamente 40 centímetros de largo. Su área de distribución es América Central y el sur de México. Los machos se caracterizan por tener una cola serpentina de hasta 65 centímetros de largo. El plumaje del cuerpo es de color verde, con reflejos que varían del oro hasta el azul violeta, con el pecho y vientre de color rojo carmesí. En el caso de la hembra, los colores son más tenues. También tiene una cola mucho más corta que la del macho, y se conoce como quetzalí. Ave del paraíso de Wilson. Es un ave tropical de llamativos colores, que mide alrededor de 16 centímetros de longitud. Los machos se caracterizan por tener la cola en forma de bigote. La hembra, en cambio, tiene una cola corta, y es de un plumaje pardo. Las aves del paraíso son reconocidas como una de las especies más hermosas y distintivas, gracias a la variedad de colores de su plumaje y a las tácticas de cortejo que emplean. Ave del paraíso mayor. Es una especie de ave que vive en la isla de Nueva Guinea. Esta especie mide hasta 43 centímetros de longitud. El cuerpo es marrón, pero tiene una coronilla amarilla, una garganta verde esmeralda y un pecho marrón negruzco. Además, el macho tiene largas plumas amarillas en los costados del cuerpo y dos alambres largos en la cola. Su dieta consiste principalmente de frutas, semillas e insectos. El pavo real. Es originario del sur de Asia. El macho tiene una longitud de un metro o más del pico a la cola, alcanzando los 2,25 metros hasta el extremo de la pluma más larga. Cuando están plenamente desarrollados, su peso es de 4 a 6 kilogramos. La cola conforma un hermoso abanico formado por plumas de aspecto escamado, de colores verdes y negros con reflejos de color bronce y cobre. Guacamayo Macao. Esta ave puede alcanzar 90 centímetros de longitud y un kilogramo de peso. Se distingue por su colorido plumaje, que es principalmente rojo escarlata, y con algunas plumas azules y amarillas en las alas y la cola. Habita a lo largo de México y Bolivia. Además, es un ave muy amigable. Se le aprecia como mascota por su capacidad para aprender trucos e imitar palabras, dado que es un ave muy inteligente. Calao Bicorne. Esta ave habita en el noroeste de la India. Mide 90 centímetros de longitud. Se trata de un ave muy longeva que en cautividad puede llegar a vivir hasta los 50 años. Lleva sobre el pico una protuberancia de color amarillo que puede alcanzar hasta 34 centímetros. El plumaje es negro, con el cuello y el vientre blanco. En las alas y la cola existen también algunas manchas blancas. Es un animal omnívoro que se alimenta predominantemente de frutas, pequeños mamíferos, reptiles e incluso otras aves. Si os ha gustado el vídeo no olvidaros de darle un fuerte like. Dejad vuestro comentario por ahí abajo porque así apoyaréis muchísimo al canal. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Y sobre todo, activad la campana. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!